...del ACNOC. Invitamos a Luis Silva. Desafíos y soluciones y mejores prácticas para proteger y prevenir ataques dirigidos a la infraestructura de los ISP. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, pessoal. Vamos a dar cuenta... ...el ambiente de seguridad que venimos tratando. La idea es enfocar un poco más en el ambiente de ISP. Vamos a ver algunas prácticas para muchos de ustedes. Estas prácticas incluso ya son usadas, pero no hay problema con recordarlas. Yo soy profesor Luis Silva. Trabajo en el ambiente de redes y PB6. Todas las sopas de letras que encontramos estamos en la operación de proveedores del día a día. Bueno, mi experiencia está enfocada en ISP exclusivamente. ¿Qué veremos en la presentación? Básicamente, vamos a entender cuáles son los vectores de ataque y las que suelen aparecer en el ambiente de la red del proveedor. Las motivaciones que el atacante tiene para atacar y cuánto de su infraestructura está comprometida. Esto es importante. No queremos donar infraestructura al atacante. Entonces, es importante saber y evaluar nuestra propia infraestructura. ¿Qué vamos a hacer o cómo hacemos el trabajo de casa, el deber de casa, evitando que nuestra red sea parte del problema, empiece a ser parte de la solución? ¿Y qué herramientas pueden ayudarnos en este proceso? Bueno, sigamos. ¿Qué enfrentamos en el día a día? Los virus, los crackers, el ciberterrorismo, ingeniería social, uno de los más problemáticos, acceso no autorizado, el robo de datos, catástrofes naturales. En este canasto de los ataques está todo eso incluido, junto con la indisponibilidad de datos. Entonces, son desafíos para la seguridad. Son muchos en nuestro escenario. Necesitamos entender exactamente quién es el villano para saber cómo vamos a comportarnos, para mitigar el impacto o reducir al máximo en cuanto al problema. Cuando hablamos de tráfico falso en 2022, el último dato que tomé en Latinoamérica, tenemos un 58% de actividades sospechosas. La persona que puede estar haciendo algún proceso de scan, algún escaneo, otros 32% tenemos actividades relacionadas a los bots y el 9% de actividades maliciosas con seguridad. Esto se relaciona al tráfico falso de 2022. En cuanto a la composición y los actores de este tráfico falso que están relacionados, vemos un aumento trimestral de 17% en host de botnets utilizados para DDoS en el cuarto trimestre de 2022. Es un escenario que termina extendiéndose hasta 2023. Finalmente, donde tenemos centrales de comando y control, más de 1.700 identificadas. Y los principales países relacionados a estos centrales de comando y control son Estados Unidos, Países Bajos y Canadá. Además, tenemos los hosts de botnets, que son aquellos que de hecho ejecutan los ataques o los que proveen la infraestructura para la realización del ataque. Tenemos 250.000, más de 250.000 hosts de botnets para DDoS, ataques de delegación de servicio. Lamentablemente, vemos dos países de nuestra región que lideran esa lista de hosts de botnets, México y Brasil en segundo lugar. Y tenemos también a India en esta misma lista. Lamentablemente, proveemos mucha infraestructura gratuita a los atacantes, lo que genera un gran problema para todas las redes. Vamos a entender el tema de la seguridad. ¿Cómo podemos resolver? Para resolver el problema, tenemos que entenderlo. A partir de allí, vemos algunas siglas que no son parte del día a día de la gente. Tenemos CBEs. CBEs, una sigla inglesa para vulnerabilidades y posiciones comunes. Es una lista pública de fallos de seguridad que ya se encontraron. Por ejemplo, proyectos como Honeypot, que vimos recién, o los investigadores de los mismos fabricantes. Estos son catalogados, identificados, y se les asigna un ID respectivo a esa CBEs para que la gente pueda hacer un monitoreo y protegerse de las vulnerabilidades. ¿Dónde encontramos información relacionada a eso? Tenemos el NIST, el National Institute of Standards and Technology, y tenemos el sitio de CBE, que hace que esas informaciones estén al acceso de todos. No solo los que están del lado de la defensa, los de Blue Team, tienen acceso a esa información. Los atacantes y agentes maliciosos también tienen acceso a esto. Esto puede generar problemas. Además, cuando hablamos sobre ambientes de actualización, los dispositivos. A veces uno deja un año, o que pase un año sin hacer un reboot, sin hacer una actualización. Muy bueno. Uno tiene una buena infraestructura, toda la energía eléctrica está muy bien hecha, pero durante el año que pasó, hubo como 10 actualizaciones de software que no se hicieron, y el atacante se aprovecha de ese pequeño detalle. El atacante va a aprovechar los exploits. Vamos a entender lo que es un exploit. Es un pedacito de programa, un código que uno crea exclusivamente para aprovechar esa vulnerabilidad. Cuando se crea un exploit, tenemos eso catalogado, tenemos referencias también a los propios sitios que hacen este conglomerado de información. Y el atacante puede tener acceso a esos exploits y tener acceso a la vulnerabilidad con sencillez. Tenemos dos tipos de exploits. Son los que ya se descubrieron, ya están catalogados. En el GitHub, por ejemplo, ya están disponibles en el GitHub. Y tenemos los desconocidos, que son los de día cero. Se identificó la vulnerabilidad, se creó un exploit, y ese exploit todavía no se propagó para la comunidad para hacer una actualización de software o algo así. Entonces, es donde los desarrolladores o los fabricantes terminan sufriendo para resolver el problema que se encontró y hacerlo disponible, dejar la solución o actualización disponible para la comunidad, para no dejar que sus dispositivos queden vulnerables a los exploits. Tenemos bases de datos de exploits para algún determinado fabricante o equipo, como el mismo database, exploit database. Los atacantes tienen entonces información accesible, informan fácil, si no hacemos nuestro trabajo. Cuando hablamos sobre motivaciones para ataques de negación de servicio, son muchas. Tenemos poco tiempo y vamos a trabajar sobre algunas. Los motivos más comunes son extorsión, competencia desleal, vandalismo, activismo, la gente que está allí, nada más que para robar información. Entonces, independientemente del tipo de información que existe para generar impacto, que puede ser financiero, financiero, de imagen en contra de una empresa, siempre es negativo. Entonces, tenemos que tomar cuidado, tener cuidado con relación a esto. Es importante que entendamos cuánto de nuestra infraestructura está comprometida, o sea, ser parte del problema. Traje algunas estadísticas a nivel global. Cuando evaluamos, hacemos una evaluación, creo que está un poco chiquito, pero, en fin, el octavo lugar ya pertenece a Brasil. Esta clasificación hace una lista de los países con más capacidad de generar tráfico malicioso o tráfico que no sirve, que no es muy útil. Ataque de amplificación, por ejemplo, se genera en hosts que están dentro de estos países. Por ejemplo, en Brasil, tenemos la capacidad de generar 101 terabits de segundo de tráfico malicioso en base a DNS recursivo abierto, en NTP, SNMP, cosas que normalmente nuestro CERT-BR termina comunicando todos los años, y todos los años los agentes maliciosos o los problemas que vemos en los reports, en los informes, son exactamente los mismos. Entonces, lamentablemente, no tenemos un trabajo activo de los operadores de red para por lo menos limitar ese tipo de problema. Todos los años que evaluamos estas estadísticas, vemos un crecimiento, incluso una caída en el gráfico, por ejemplo, en un año, pero al año siguiente la cantidad aumenta nuevamente. La idea, entonces, es enfocar en la resolución de los problemas. ¿Y cómo hacemos eso? Primero, tenemos que identificar al problema. No podemos resolver un problema que no sabemos cuál es. Tenemos herramientas que son gratuitas, no hay que gastar dinero, invertir, o tener un tremendo presupuesto para empezar a resolver el problema. Uno de los casos que podemos usar es el mismo Jodan. Esto trae información, contiene información pública que filtra las redes. Entonces, tenemos ahí los dispositivos que tienen la propia puerto 80. El atacante puede aprovechar esa información para generar, para causar dolores de cabeza. ¿Por qué no correr antes que el atacante? El atacante puede aprovecharse, hacer un ataque de fuerza bruta, aprovechar una vulnerabilidad y hacer un exploit utilizando problemas ligados al software del equipo. Entonces, no solo el puerto 80, pero todos los demás puertos ya tienen eso agregado como estilo de servicio como Jodan, que ya está, ya despliega la información allí públicamente. Para los que quieran hacer algo más activo, se puede utilizar un NMAP, o incluso el MASC para tener una interfaz gráfica. Entonces, tenemos herramientas para hacer esos screenings o esos escaneos y ayudan a identificar si es algo legítimo o algo que necesitamos trabajar para hacer un filtro, una ACL o una actualización. Tenemos acá la pantalla del NMAP, la utilización tenemos toda internet para utilizar ese recurso. En cuanto a los servicios, podemos agregar servicios, por ejemplo, podemos usar un OpenBus para identificar las CBEs. No tenemos que salir como locos investigando cada versión de cada equipo, de cada empresa. Después, buscando los LTEs, tenemos recursos para hacer eso como OpenBus y otras herramientas que tienen esa capacidad, OpenBus, perdón. Esto les va a proveer el nivel de riesgo de la vulnerabilidad encontrada y uno puede priorizar la parte más interesante para tener los procesos que más importan a la infraestructura. Además de tener el proceso de scan, tenemos que conocer nuestra propia red. Si hacemos, trabajamos todo el ambiente, pero no conozco el comportamiento natural de mi infraestructura, bueno, no sirve de nada. Entonces tenemos que usar herramientas como PRTG, Grafana, NetFlow, para poder encontrar qué recursos se utilizan más en la infraestructura, cuáles son los IPs que más conversan unos con otros en la infraestructura. Identificar y entender el comportamiento natural de la red para alguna anomalía, o sea, en el caso de alguna anomalía, se identifique rápidamente. Las herramientas integradas permiten automatizar muchos de los procesos. Hay que utilizarlas a nuestro favor. Además, necesitamos el proceso de documentación. La documentación de la red no está bien hecha, entonces no sirve de nada conocerla bien a nivel de tráfico. Tenemos que poder identificar dónde están los recursos y a dónde estamos conectados, con qué VLAN está conectado. Eso va a ayudar en el día a día para resolver problemas. Entonces, es importante observar que todas las cosas pertenecen a una cadena. Entonces, creamos ese rompecabezas que es parte del ambiente de seguridad de la operación del proveedor. Además de todo eso, tenemos procesos de las ACLs. Uno puede empezar con la ACL sencilla o simple, hacer un bloqueo de puertos que normalmente se usan para hacer amplificación. Nuevamente, tenemos que entender nuestro escenario en primer lugar. El flujo de red nos va a ayudar a identificar los puertos que son abusados dentro de la red y normalmente no podemos verlos. No podemos ver cuáles son. No lo vemos sin recursos como el NetFlow y bueno, llevar acciones para un bloqueo basado en ACL o algo por ahí. Los que no implementaron todavía en NetFlow pueden empezar los queries que van para el puerto 19, 1900, las que normalmente 53, las que no deberían estar disponibles en la infraestructura. De hecho, no necesitan estar disponibles para un cliente del PPPOE. Entonces, es importante hacerlo básico al menos para evitar dolores de cabeza. Acá hacemos el proceso interno que no necesariamente va a protegernos de la recepción de ataques de delegación de servicios, pero es una ayuda para Internet en general. Internet depende de la confianza y por eso trabajamos en base a BGP. Estas acciones nos ayudan a beneficiar a toda Internet. No podemos mirar a nuestro propio ombligo. Otras actividades que necesitamos hacer y traigo imágenes de micro TIC, pero no es solo micro TIC, estamos hablando de todo dispositivo que, bueno, micro TIC tiene más recursos ya por estándar para ser más visual, ayuda a ser más visual. Vamos a inhabilitar todos los recursos que no utilizamos en nuestro dispositivo. Y hablamos desde recursos vinculados al acceso hasta el buen y viejo allow the watching quest del micro TIC, allow the remote request del micro TIC, deshabilitar todo lo que no se utiliza en el equipo, además de ayudar a higienizar Internet, ayuda a su dispositivo que va a tener mayor capacidad de rutear paquetes que al fin y al cabo fue para eso que se lo pensó. En cuanto a los accesos, principalmente políticas de acceso a los dispositivos, lo ideal es que cada usuario tenga su propio acceso, su usuario y contraseña, que siga una política de acceso a los dispositivos, que no sea el admin o el 123, que ya vimos que en el caso de los Honeypot cualquier tipo de ataque va a utilizar esa seña ya al empezar. Entonces, tener cuidado en esas cosas, no abrir el acceso que le ponemos al pasante, a su técnico de nivel 3 que está trabajando en el BGP, también hay que tener ese cuidado. Otro proceso que también tenemos que tener cuidado es anti-spoofing. Anti-spoofing puede mejorar mucho el escenario contra los ataques de DOS. Entonces, tenemos dos modelos, tenemos el strict mode, donde el router hace dos chequeos en los paquetes, que si existe una vez si hay alguna entrada válida en la tabla de enrutamiento para ese origen y si la interfaz puede alcanzar el origen de ese paquete, es el mismo de donde vino el paquete. Si están bien esas preguntas, deja que pase el paquete, de lo contrario, lo descarta. Entonces, también ve el luz va a ver si tiene una entrada en la tabla de enrutamiento para ese origen. Si hay, pasa, si no, no se acepta. No es muy complejo. En Microtix tenemos opciones de flags para activar. Vamos en el IP filter y ahí podemos poner luz y queda pronto. Cuando hablamos de herramientas que pueden ayudar, tenemos OpenVas, haciendo un resumen general, OpenVas, Showdown, Nmap, Mascan, Kibana o Elasticsearch que hace esa visualización de NetFlow, NFDump que a veces se optimiza para hacer integraciones basadas en NetFlow, FastNetMoon que hace el análisis y también va a dar una respuesta a los incidentes y esto es para quien ya está conversando. O sea, el FastNetMoon tiene otras, o sea, hay equivalentes que se deben pagar, o sea, se puede escalar esto, Xavix para hacer recolección y análisis de SNMP y ver qué es lo que es más aprovechable para su equipo junto con Grafana termina funcionando muy bien. Otras herramientas que pueden ayudar, tenemos aquí una asociación con la gente de OutGuard que es un conglomerado de la basura de Internet que se manda mediante sesión BGP para el borde de su proveedor. Entonces, es posible allí frenar la comunicación con bot, con comandos de control mediante esta lista de reputación que se recibe mediante sesión BGP. Hay comunidades, incluso, communities, para seleccionar las categorías que se quieren recibir mediante la herramienta. Lo voy a dejar a disposición. Ustedes tienen una opción gratuita de esta herramienta que pueden utilizar y ser felices. Es otra parte del rompecabezas que puede ayudarnos en nuestro día a día. La seguridad es una preocupación global y es por eso que tenemos Manners. Quien no conoce esta sigla aún, les recomiendo que investigue sobre Manners.org porque es extremadamente importante que todos ustedes como operadores de red integren Manners que son cuatro acciones bien simples las que hacen Manners. Impedir la propagación de información de enrutamiento incorrecto, impedir el tráfico con direcciones IP con orígenes falsos, facilitar la comunicación operativa global y la coordinación entre los operadores de red y facilitar la validación de información de enrutamiento en escala global. Luego, léanlo con más tranquilidad en el material. Si tienen cualquier duda, lo que sea, cuenten conmigo para que podamos intercambiar ideas. En cuanto a la seguridad, sabemos que los desafíos son muchos. Tenemos solo 30 minutos para hablar. Si tuviéramos más tiempo, yo podría hablar toda la semana sobre seguridad porque son muchos los temas. Pero si no ponemos las manos en la masa y no hacemos que suceda, vamos a seguir sufriendo los ataques. Voy a dejar aquí mis contactos por si desean sacar alguna duda, quedó a su disposición. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Vamos ver si hay alguna pregunta para usted. Hola, Luis. Hola, Luis. Yo soy Tomás Lynch. Muy buena presentación. Estoy recibiendo un ataque. Estoy recibiendo un ataque de un IP. Trato de comunicarme con Abius, trato de comunicarme con el NOC, trato de comunicarme con gente que le pertenece a ese número de IP. Nadie contesta. ¿Existe una lista donde yo pueda decir este IP tiene los puertos 1, 2, 3 abiertos? ¿Existe eso o no? Sí. Sí. Si. ¿Sí? ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces crear una red altamente centralizada está diciendo que tienen un único elemento de falla, un punto único de falla. Entonces voy allá, voy a migrar a todos mis clientes para un 8000, pongo todo mi VGP, todas mis cosas allí. Si alguien viene con un vaso de agua y se lo tira arriba de ese equipo, el proveedor se cayó. Entonces tenemos que siempre pensar cuando proyectamos una red en descentralizarla al máximo. Claro que no vamos a hacer locura, no vamos a explotar una montaña para hacer esa descentralización, pero es importante trabajar y hacer operativa la red como lo hacen las CDNs. Las CDNs no existen porque sí son para descentralizar la entrega del contenido y que no haya un punto único de fallas. Entonces debemos seguir ese mismo ritmo. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Muy gracias, Ana Luiz. Gracias. Gracias, Ana Luiz. Aplausos. Gracias.